Ayer fuimos amantes según tú me querías Prometiste me adorabas con el alma Miles de promesas que a mis oídos llegaron Que tus labios expresaban Hoy qué pena me da saber que por capricho Has cambiado mi cariño Yo no puedo rogarte, no puedo detenerte Porque así tú lo has querido Deseo que tu camino sea sembrado de flores Y te espere todo un mundo de ilusiones Y que otros labios te sigan besando Y que otras manos te sigan acariciando Porque si ese es tu delirio Y así te gusta vivir Solo quiero que no olvides Que lo que siembras cosechas Deseo que tu camino Sea sembrado de flores Y te espere todo un mundo de ilusiones Y que otros labios te sigan besando Y que otras manos te sigan acariciando Porque si ese es tu delirio Y así te gusta vivir Solo quiero que no olvides Que lo que siembras cosechas Y así te gustan acariciando Y así te gustan acariciando